... Para que se produzca el cambio en el equipo de Olympia, el primero del partido, ahora... Sí, se va a retirar Julián Benítez a la cancha, el 32, Orlando Gaón Danugo, 27 años, va a ser su debut oficial con la camiseta franqueada. ...y a cómo recibe a la cancha. doble lectura una puede ser de que ya lo sienta que pasó su mejor momento o tal vez ella no quiere que se exija demasiado porque pasa a ser una opción por lo menos para la banca en el partido recién jueves buen partido Julián me parece un sobregaste importante ahí está Gaona Lugo que entre sus antecedentes tiene que haber jugado en Poca si una vez marcó cuatro goles la reserva la reserva y notición tiene Aldo Aldo en medio y jugó por la selección paraguaya un partido amistoso pelota de Aldo rechazada desde el fondo Abel Paredes tiene Brian Dutenegro acelera, corre Gaona Lugo pica hasta el fondo sigue Gaona Lugo el centro muy cerrado la va a buscar por Antigo Sports corrija de Gaona Lugo que acelera ahí va sigue Gaona Lugo le ganó el Pioradamba vino el centro bajo le subió a Brian estuvo muy cerca la Olimpia el tercer gol con esta galopada Santiago Rosales Rosales que ha tenido ya minutos en Copa Libertadores va a empezar Caballero Brian Montenegro gira Montenegro marca Duarte desvía Duarte alcanza Chiquito tocó para Rosales como viene se va Rosales es Gaona Lugo espera Rosales Gaona Lugo dentro del área marca Aranda el centro rebota la pelota en Aranda córner para Olimpia que volvió a aparecer en ataque es que tiene gente fresca por allí ya sea por el costado de Gaona Lugo de Gaona Lugo o de Rosales que prácticamente no entró todavía en cuerpo un saludo para Javier Montiel dice que es el único india pilarense del presidente como comprobado lanzamiento de esquina córner para Olimpia vino con Cumba rechazó quitó algo el medio quiere claro